Te van a dar la boleta esta, te van a sacar el primer tema, esto te lo sacas y vos te van a dar la boleta así, pero a ver, las flechitas, voy a ir apuntando hacia abajo, entonces, votar por la ocupación política es todo junto, vos no, claro, vos querés votar por la boleta de boleta, perfecto, apretás el segundo, el de abajo, acá te aparece jefe de gobierno y ahí tienes que votar, el que sea, con Ede, cualquiera. ¿Solo jefe de gobierno? No, esto es jefe de gobierno, votar por campeones unidos, por ejemplo. Ahora, toda la ley de natura de la ciudad, votar, partido solidario, por ejemplo, y miembro de la junta comunitaria, que viene de la comunal, pero esto no vas a conocer y no vamos a tener todo piscinio. Ah, no, no tengo idea. Tienes también votar en placer, ahí abajo. Entonces, en X a 1. Y si quieres modificar acá, y si quieres votar todo de nuevo a partido, pon eso, reiniciar el botón rojo y por la ocupación política. Y ahí seleccionas y vas por la ocupación política. ¿Sí? Y una vez que te sale la, en la boleta, en serio, finito, te sale la boleta, donde termina el color, ahí tienes un doble. Para que tú no se note lo que no. Te saca de tu simboma bonita y los esquivos ahí, y lo estás en la boleta. Gracias. Gracias.